El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Guadalajara se situó al finalizar el pasado mes de agosto en 18.105 personas, tras aumentar en 37 personas, es decir, un 0,20% más. Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 7.202 son hombres y 10.903 son mujeres, mientras que 1.650 de los parados son menores de 25 años. Del total de parados, 375 proceden de la agricultura, 1.285 de la industria, 1.215 de la construcción, 14.030 del sector servicios y 1.200 no tenían empleo anterior. A nivel regional, el número de parados bajó en 332 personas respecto al mes pasado. Si lo comparamos con el mismo mes de 2019, el paro subió un 12,49% más. En términos nacionales, el número de parados ha subido en 29.780 personas.